Y ahora le invito a conocer las actividades que realizó la Secretaría General Iberoamericana a lo largo de esta semana. En la antigua Guatemala se realiza el primer encuentro de altas autoridades de Iberoamérica con pueblos indígenas. La reunión inició justamente con una invocación de estos pueblos originarios. De este encuentro surgirán las directrices para el plan de acción, compromisos y declaración para este sector de cara a la cumbre de jefes de Estado y de gobierno iberoamericanos que tendrá lugar a finales de este año en Guatemala. El objetivo, convertir sus derechos en hechos. Se destacó que el tema indígena es uno de los pilares centrales de la cooperación iberoamericana. Tendiendo todo a defender el autodesarrollo de sus comunidades, la plena participación en todos aquellos procesos que tengan que ver con su vida como individuos y como pueblo. En el encuentro participan 150 representantes de países iberoamericanos y es que en América Latina viven 45 millones de indígenas. Por su parte, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, se reunió con Marco Rondo, el presidente de IBE.TV. Destacó que la televisión iberoamericana avanza y se consolida desde la cooperación, gracias al trabajo que durante 25 años ha desarrollado este programa. Asimismo, participó en el programa avanzado de liderazgo público de la Escuela Iberoamericana de Liderazgo. Ahí habló sobre la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones ante una ciudadanía cada vez más informada y exigente. La ciudadanía también exige más y mejores políticas públicas en un contexto caracterizado por ese escepticismo o desafección hacia ellas, hacia los actores públicos y hacia las instituciones públicas. Y esta contradicción solo podrá ser superada a través de la revalorización de las políticas públicas, del Estado. También se dieron a conocer los ganadores de las becas al curso de políticas culturales de base comunitaria. Conózcalos en la página de la secretaría www.cegib.org. Para Iberoamérica al Día, Rodolfo Hernández. Ahora le invito a conocer las actividades que realizó la Secretaría General Iberoamericana a lo largo de esta semana. Esta semana el músico brasileño Carlinhos Brown fue nombrado Embajador Iberoamericano de la Cultura. En el evento de investidura, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, habló de la importancia de generar, a través del arte, una región incluyente. En el mismo sentido, habló el nuevo embajador. Lo que no está bien distribuido son las oportunidades. Y eso es lo que has hecho aquí, distribuir las oportunidades. Lograr que a través del talento, de la creación, se pueda salir adelante. A través de la música y de la cultura, lograr la inclusión social para todos. Que es lo que hace un mundo de paz. De familia iberoamericana. Y como familia, tenemos que nos respetar a cada día. Y más, nos conocer como el día de hoy. Gracias a todos, de verdad. La secretaria Greenspan también estuvo en Ecuador, donde se reunió con el presidente Lenín Moreno, así como con ministros de esa nación y embajadores de los países iberoamericanos asentados en Quito. Hablaron sobre los aportes de aquella nación sudamericana al programa iberoamericano de discapacidad. Asimismo, dialogaron sobre el papel que jugará Ecuador en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno iberoamericanos a realizarse en la antigua Guatemala. Por otra parte, quedó aprobado el Plan de Acción de Iberoamérica para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas. Busca contribuir a la implementación de los derechos de este sector, sobre todo los jóvenes y mujeres de pueblos originarios. Por último, destacar que durante la audiencia con los participantes de la Escuela Iberoamericana de Liderazgo en la Casa Real de España, la secretaria Greenspan agradeció al rey Felipe VI por su compromiso constante con la región. Para Iberoamérica al Día, Rodolfo Hernández. Ahora le invito a conocer las actividades que realizó la Secretaría General Iberoamericana a lo largo de esta semana. En Costa Rica se realiza la Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, en la que participó Rebeca Greenspan, titular de la CEGIP. Aseguró que debemos encontrar las maneras de cómo integrar el desarrollo urbano en favor de la inclusión social e interiorizar la innovación ciudadana aplicada. Ahí mismo en Costa Rica, la secretaria Greenspan se reunió con el presidente electo del país, Carlos Alvarado, con quien se comprometió a consolidar una región unida. La secretaria también participó en el Foro Estratégico Mundial en Miami, Estados Unidos. Ahí expresó la necesidad de seguir apostando por el multilateralismo y en recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. Mientras tanto, se realizó el foro hacia la construcción de un sistema de cooperación internacional inclusivo para el desarrollo sostenible, aportes de Iberoamérica. Su objetivo, analizar desde la perspectiva de nuestra región la situación de los países en desarrollo ante los nuevos paradigmas. También se realizó el taller preparatorio para el tercer foro iberoamericano sobre migración y desarrollo, donde se abordaron temas como las razones de la movilidad. En Quito, Ecuador, se inauguró la Asamblea Plenaria de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana. Durante el encuentro se firmará una declaración formal para el fortalecimiento de la justicia juvenil y otra para impulsar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para Iberoamérica al Día, Rodolfo Hernández. Le invitamos a conocer las actividades que realizó la Secretaría General Iberoamericana a lo largo de esta semana. Esta semana la presidencia pro-témpore de la Conferencia Iberoamericana ratificó a Rebeca Greenspan como titular de la CEGIP. Gracias a su excelente labor y al convencimiento de los países de la región con respecto al rumbo que ha tomado el organismo, Greenspan seguirá al frente de la Secretaría General Iberoamericana por cuatro años más. Por cierto, que autoridades guatemaltecas, entre ellas la canciller Sandra Jobel y el vicepresidente Jafet Cabrera, estuvieron en España donde se reunieron con la titular de la CEGIP. Esto con el fin de afinar detalles de cara a la Cumbre de Jefes de Estado de la Antigua, a realizarse el 15 y 16 de noviembre de este año. Por otra parte, la secretaria Greenspan habló de la importancia de sumar esfuerzos con la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Esto requiere de que todos los actores participemos en ella. Por eso es tan importante que la UCI y la Conferencia Iberoamericana se unan en una gran alianza para llevar adelante esta agenda para dar a la pobreza, para bajar la desigualdad, para el cambio climático, para la sostenibilidad ambiental, para nuestras mujeres y para nuestros jóvenes de todo el espacio iberoamericano. En más información, Colombia reforzó su compromiso con la región con la creación de un Fondo de Cooperación Iberoamericano. Con él, se desarrollarán proyectos, programas y acciones que contribuyan a la integración regional. Y más al sur del continente americano, Argentina asumió la presidencia pro-témpore de Iberescena. Para Iberoamérica al Día, Rodolfo Hernández.